De tierra soy, de tierra vengo, y si he de echar raíces, mi tierra tengo. Tierra soy, de tierra vengo, y si he de echar raíces, mi tierra tengo. Seré como el viñedo que crece así lo abierto, seré como la fruta que no ve de muerto, la que no tiene amo, la que no es del huerto. Y es que tierra soy, de tierra vengo, y si he de echar raíces, mi tierra tengo. Tierra soy, de tierra vengo. Sean ustedes bienvenidos. Gracias por estar en esta nueva entrega de Oeste Rural por Canal 8 y las redes sociales. Entonces, R.O. contenidos en esta nueva entrega con temas del campo. Hoy tendremos una nota central de lo que es la cosecha de los cultivos de invierno, que están en pleno, prácticamente finalizando. Trigo, cebada, avena, cómo han sido los rendimientos y demás. El señor Richard Negrín nos recibe y nos cuenta todos esos detalles. Los invitamos entonces a quedarse con nosotros en esta segunda entrega de Oeste Rural. Seguimos en Oeste Rural. Gracias por acompañarnos. Hablemos de cosecha de cultivos de invierno. Trigo, cebada, avena, lo que se está cosechando. Prácticamente finalizando ya la cosecha, el tiempo ha ayudado y se ha hecho un trabajo bastante rápido. Y estamos en diálogo, en plena chacra, con el productor Richard Negrín. Richard, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Bueno, un placer para nosotros que se hacen que no estés aquí. Bueno, prácticamente finalizando el levantar los cultivos, ¿verdad? Sí, ya estamos. Seguramente esta semana se termine todo, según los datos que uno comenta con la gente por ahí. ¿Cómo ha venido este año 2019? Principalmente para el trigo, para la cebada, que son cultivos salientes, ¿verdad? En realidad el rendimiento ha sido de aceptables a buenos en esta zona, muy diferente a otra zona del país, donde el exceso de agua en la primavera castigó más. Acá seguramente paró a tiempo, o sea que las calidades, si bien hay algún problemita de calidad en cebada, los trigos están saliendo de muy buena calidad. Si hablamos de kilos, ¿cuánto manejamos por hectárea? Y bueno, los rindas tuvieron, diría que para el trigo, acá en la zona, un promedio de entre 4 y 4.500 kilos, con algunos trigos de 5.500 seguramente, y otros de 3.500, ¿no? Y en cebada seguramente algún 500 kilos menos, 4.000 las mejores, 3.500 las peores. En cuanto a la cebada concretamente, sabemos que más allá de la cooperativa o la compañía, se siembra en contrato con la cervecera, ¿verdad? Sí, sí, la mayoría de las cebadas se siembra con las malterías, y algún productor hace algo de cebada forrajera con destino a consumo animal, ¿no? ¿El trigo, cuál es el destino? ¿Los molinos? Y el destino, como acá está saliendo de buena calidad, es para pan, ¿no? Acá a la vuelta, seguramente la mayoría de los productores entreguemos el molino de San José, que es el consumidor más grande de trigo en la zona, ¿no? Hablando del trigo, un tema que año a año a veces complicaba era el fusarium, ¿este año apareció? Como te decía al principio, seguramente las lluvias de ahí, de la primavera, pararon en el momento justo como para no afectar, cosa que no pasó en el norte, donde sí se siente que hay bastantes problemas de fusarium. Pero acá en la zona, realmente yo he sentido de muy pocos productores que han tenido, y son problemitas que, con alguna mezcla, con otros tipos de buena calidad, se va a poder llevar todo a la industria, ¿no? Con los quilajes por hectárea que tú manejabas, Richard, ¿se defiende el productor económicamente? ¿Cuáles son los precios que se manejan ahora para la cebada, para el trigo? Y bueno, el negocio de la cebada, las malterías te proponen la alternativa de poder prefijar un precio, podéis ir vendiendo, normalmente es con un precio base trigo de Estados Unidos, que aquí tenemos que ver con Estados Unidos, pero bueno, para tener un poco una referencia, y seguramente la cebada va a andar entre 185 y 190 dólares, puesto en las plantas. Y el trigo, al momento, ahora, ya te digo, yo tengo algunas noticias del Molino San José, está cerrando en esos precios, más o menos entre 185 y 190 dólares a otro lado. ¿Se defiende el productor? ¿Reditúa? Y con estos rendimientos, seguramente va a quedar, algún dinero va a quedar en el negocio del productor, si bien es un cultivo que tiene, si lo hacemos como se debe hacer, con todos los ingredientes que hay que ponerle, llámese semillas, fertilizantes, fungicidas y herbicidas, es un cultivo caro, pero con estos números, si se puede vender a esos precios, realmente el productor creo que va a tener una ganancia, no disparatada, pero aceptable para el momento, que todos los negocios están bastante complicados. ¿El costo del combustible es complicado? Y el costo del combustible realmente es un insumo que lo vemos con el sistema de siembra directa, que prácticamente todo el mundo lo está haciendo, se ve el consumo más grande en siembra y en cosecha, incide, incide como todos los insumos, pero seguramente los fleteros, los insumos más costos todavía, porque dependen más del gasoil que lo que dependemos los productores. En síntesis, ya para el cierre, ¿ha sido un año bueno para el productor chacrero este 2019? Y bueno, pinta, el cierre va a ser bueno, lo que nos tiene un poco preocupados es el comienzo de la siembra de verano, que el tiempo no está acompañando, si bien está acompañando para este tipo de trabajo de cosecha, no está acompañando mucho para la implantación y bueno, y algunos cultivos tempranos de maíz que ya los está castigando un poco la seca, y bueno, eventualmente una siembra de segunda que se está atrasando justamente por el clima, porque pueden ver los campos como están, realmente las condiciones no son las óptimas para hacer una siembra. Muchas gracias por recibirnos, Richard. Bueno, por favor, gracias a ti, Hugo, y un saludo a tu audiencia. Seguimos a la audiencia, la invitamos a seguir con nosotros en Oeste Rural. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca tendrá una dupla técnica y con experiencia. Carlos María Uriarte y Juan Ignacio Gufa estarán al frente de la cartera del agro. El ingeniero Uriarte asumirá el cargo a los 60 años, con más de la mitad de ellos trabajando vinculado al sector agropecuario como productor ganadero, gremialista y asesor técnico. Ignacio Gufa tiene 40 años y expresa con orgullo que fue a la Escuela Rural 33 de Paraje Corralito, en Soriano. Tiene vasta experiencia profesional en diversas empresas y ocupó distintos cargos técnicos en Fucrea. UTEC recibe inscripciones hasta el 27 de diciembre. En 2020, la Universidad Tecnológica UTEC dictará cursos en áreas tecnológicas y agroalimentarias con fuerte énfasis en la formación práctica, con un total de 18 carreras. En la oferta se destacan la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Lácteos y el Tecnólogo en Manejo de Sistemas de Producción Lechera, que se desarrollan en La Paz, Colonia Piamontesa y en Escuela Superior de Lechería de Colonia Suiza. Los interesados deben inscribirse en la página web de UTEC www.utec.edu.uy hasta el 27 de diciembre. Se adelanta en transición del cambio de gerencia de Cooperativa Cradeco. Luego de su vinculación de tres décadas con la Cooperativa Cradeco de Colonia Valdense, primero como integrante del Departamento Técnico y luego como gerente, el ingeniero agrónomo Pedro Valdo Bertinat se retira de la institución para acogerse a los derechos jubilatorios. La transición está avanzada con quien ya ocupa el cargo de gerente. Nos referimos al ingeniero agrónomo Gabriel Bañato, oriundo de Colonia Valdense. Bañato viene de trabajo de varios años como asesor del Instituto Nacional de la Leche y Nale. Conaprole piensa vender más a China. El director general de Conaprole, José Noel Alpuin, consideró que para el 2020 la empresa tendrá un crecimiento de hasta un 30 y un 40% en las exportaciones a China, un ritmo que podría ser mayor si, hacia adelante, se concretara un acuerdo de libre comercio con China. En el marco de una entrevista con la agencia china Xinguá, Alpuin dijo que desde la incorporación de Uruguay en el 2018 a la franja de la ruta de la seda, los empresarios chinos tienen una mayor certeza de la calidad e inocuidad de los productos uruguayos.